Dicen que la ciudad no lo coja de amar Pero ninguno sabe cuando la ciudad no lo coja de amar Dicen que la ciudad no lo coja de amar Pero ninguno sabe cuando la ciudad no lo coja de amar Vamos a parar tú, vamos a parar tú Vamos a ir a la ciudad no lo coja de amar Mas amorita sí, mas amorita no Cuéremos mas amorita que alega el corazón A orilla y a carmaue, otra no va a dejar Piensa que por un ritmo, tanta se va a encontrar A orilla y a carmaue, otra no va a dejar Piensa que por un ritmo, tanta se va a encontrar Vámonos para tú, vámonos para tú Vámonos allá al chiroque, antes que sobre el sur Mas amorita sí, mas amorita no Bailemos más amorita que alega el corazón Vámonos allá al chiroque, antes que sobre el sur Salimos de mañana, con calma de morar Con calma de morar, confiándonos en la besta Al latino y al mar Vámonos para tú, vámonos para tú Vámonos allá al chiroque, antes que sobre el sur Mas amorita sí, mas amorita no Bailemos más amor, más que alega el corazón Mas amorita sí, mas amorita no Bailemos más amor, más que alega el corazón Bailemos más amor, más que alega el corazón